Oh, este no me lo esperaba tampoco así, nunca había probado algo de esta consistencia y con este sabor. Camaradas míos, bienvenidos a un video más de La Garnacha. Que apapacha, cómo no, estamos en una locación que pensé que no íbamos a visitar o por lo menos en mucho tiempo. Hay mucho movimiento como pueden verlo y estamos en un lugar que podría decirles que es mi ciudad favorita fuera de la Ciudad de México. Estoy muy emocionado por mostrarles la comida que vamos a poder probar por acá. Un poquito de todo, picante, mucha variedad en la calle, en restaurantes. No saben la emoción que tengo de decirles que vamos a comer en Corea del Sur. Picante y fermentada, dos palabras que describen perfecto a la comida de esta península en la que el puerco es la proteína rey, pero el pollo y los mariscos no se quedan atrás. Amantes del arroz, chile, aceite de sésamo, encurtidos y por supuesto, del kimchi. Un fermentado hecho a base de chile, salsa de anchoas y camarón salado que tiene infinidad de variedades y que se come con absolutamente todo. Acá con la comida la bebida va incluida, soju o makkoli. No importa, siempre hay bebidas en la mesa así como los banchan. Guarniciones de todo tipo que sí se acaban. Sin miedo compadre, que hay refill y no se cobra. Calle, metro, parques, tele, películas, no hay momento donde la comida no esté presente. Así que sin preocupaciones, porque si algo es seguro, es que en Corea del Sur, de hambre nunca te vas a morir. Elegimos este mercado por dos razones de ir a importantes, camaradas. Sabemos que es uno de los más turísticos. Queríamos ir a un poco algo más local, pero aquí se encuentran muchos locales en un espacio muy pequeño. Entonces vamos a mostrarles muchísimas cosas. Quizás hay mucha oferta y la otra es que aquí venden dos cositas bien importantes que empezaron desde este mercado. El Bindetok y el Maya Kimbab, que son dos de mis cosas favoritas. Cada que puedo comerlas, tanto en la Ciudad de México como cuando estuve por acá, que es una historia que pronto les voy a contar. Así que vamos a ponernos el cubrebocas. Vamos a buscar qué comer. Y ni siquiera es tanto de buscar, porque va a haber muchas opciones de una vez. Empezamos con algo frito, con lo que más me gusta de este mercado y con algo que es súper tradicional y que se consigue aquí en muchos de los puestos. Estoy hablando de algo que parece una gordita, pero no lo es. Es un Bindetok. Una especie de panqué salado irresistible por su baño de aceite que genera un bronceado perfecto en cada rincón de la soja verde con la que se prepara. Esto básicamente, como les contaba, es un antojito frito y básicamente está hecho con una cosa que se llama frijol monk, que creo que en los videos de Tailandia ya les había explicado, pero a los que no los han visto, este es un brote que de hecho al principio es verde y después se pone a tostar y se vuelve amarillo. De hecho, por eso el panquecito, que es un panqué salado, se pone de este color. Y aquí, afortunadamente, llegamos a buena hora porque podemos ver cómo se empieza a poner el frijol en una piedra especial. Ponganle que es como un metate parecido. Se hace una pasta que se combina con cebollín, con cebolla, con carne de cerdo. También he visto que los hacen de mariscos, pero el especial, el que es de acá, es de carne de cerdo. Bindetok hermoso, tiene un sabor bastante único y justo como es aceitoso, yo sé que me va a encantar. ¡Provechito! Ahora sí, se viene la primera mordida de toda Corea del Sur. ¡Qué emoción! ¡Qué bonito cruje este panqué, este Bindetok! Espero que se haya alcanzado a escuchar con el micrófono, pero es como morder un chicharrón, pero con una textura muy diferente. El exterior es totalmente crujiente, pero también por dentro se mantiene este toque suavecito, un poco hasta medio coser, que está totalmente cocido, pero el frijol como tal, tiene un sabor neutro, pero pegándole un poquito a plantoso, como de mucho vegetal. Por eso me encanta tanto, pero creo yo que si se combina con la cebolla, que es tan fuerte, que está remojada en salsita de soya, creo que queda mejor, así que hay que agarrarlo y morderle. 99% seguro que esta salsa de soya tiene algo cítrico, como combinación de algo que es bastante fuerte, y realmente para la gente que le gusta bastante estos sabores fuertes, no tienen que desaprovechar la oportunidad. Algo muy único, y que sinceramente es de mis cosas favoritas callejeras aquí en Seúl. ¡Qué hermoso! Esta es la primera parada, ya estamos degustando de lo más rico en el mercado, y eso que pues tenemos oportunidad de estar viendo qué más venden, y estoy seguro que todo lo demás igual va a estar increíble, así que vamos a acabarnos este Vin Detox con un poquito de cebolla, sin cebolla, que de hecho ya pude averiguar, ya descubrí que es vinagre también el que tiene. Se siente como este toque fuerte que les recordaba. Acabamos y vemos qué más podemos seguir, porque vamos a estar aquí un ratote. Y después de algo crujiente, después de algo aseditoso, pasamos a todo lo contrario, suavecito, hasta cierto punto chicloso, y hecho al vapor, un buen zundé. El primo cercano de la morcilla que va relleno de fideos, y es ligeramente sazonado con sangre de cerdo, que por cierto, también va perfecto como su guarnición. Creo que a simple vista sí se puede notar todo lo que tiene aquí la salchicha, que básicamente es una moronga como la conocemos por allá en México, una morcilla, también sé que se le llama, una salchicha hecha con los intestinos del mismo animal, del cerdo. Pudiera parecer que es arroz, pero son fideos de papa, y esto se acompaña con esto que tenemos por acá, que es sal, y un poquito de chile. Básico, sencillo, pero creo que también va a tener mucho sabor, si lo combinamos con la sal y el chile, así se ve, así luce, y así sabe. Cuando uno prueba el zundé por primera vez, pensaría que va a llegarte toda la potencia de la sangre, como este sabor tan característico de hierro, como bastante metaloso, pero no, bastante rico en mi opinión, algo muy neutro, y creo que si se arriesgan a probarlo, si en algún momento están por acá en Corea del Sur, les va a parecer fabuloso, especialmente porque sabemos que en Latinoamérica se come mucho este tipo de cosas, así que entrenle duro. También, pero como recomendación personal, sería que se lo echaran sin la sal y sin el chile, creo que como tal, el fideo de la papa se agrega como un sabor, como les decía, ligerito, que hace que se combine perfecto con la sangre, pero algo que no hemos probado, y creo que también vamos a probar, este no lo esperaba, no recordaba que te servían el zundé, con esto, que es parte de la oreja del cerdo, aquí se ve perfecto la cabeza del cerdo partido, obviamente, pues si nos lo ponen en el plato, quiere decir que debe estar bueno, y que es para comer, vámonos. Ok, textura muy diferente, aquí se siente más la grasa, no soy tan van, y no por como sepa, más bien porque le falta un poco de sabor a mi humilde opinión, está mucho más rica la salchicha, porque tiene este sabor del tubérculo de la papa, aquí es como si metieran solo la cabecita sin sazonar al vapor, digamos que también podríamos probarla combinado, y tendría como un realce más. En este último bocado nos dijeron, nos recomendaron que lo pusiéramos un poquito de salsa, que como bien es sabido aquí, en Corea de Sur se come con bastante picante, así que también hay que entrarle así. Tiene combinada la sal, tiene combinado el chilito por ahí, el polvo, ay está pesadón, digamos que no está picante, pero si te llega en la garganta por ahí, un poco, vamos a acabárnoslo. Tercera cosa, y esto es de mis favoritos, también como el primero, pero este es picante, así que vamos a comer un poco de Top Pop. Un clásico de clásicos callejeros, pastel de arroz en salsa picante, más roja que el diablo, porque como todo en Corea, entre más picante, más sabroso. Es como arroz comprimido, es una masita, que se pone con pasta de chile picante, a veces es picante, a veces no es tan picante, que se puede mezclar con pastel de pescado, con cebolla, con chiles, así recién cortados, todo en este jacuzzi, bastante, pero bastante espeso, y que de hecho agarra muy buena textura, justo con el pastelito de arroz. Estoy afuera del metro, en los mercados, donde sea, sabe igual de bien, y justo cuando estás acá sentadito, platicando con las personas, que de hecho nos están tratando increíble, sabe mejor. Este es como, una mordida, una nube, fíjense que me ha tocado probar Topoqui, que no está suave, que hasta cierto punto se vuelve chicloso, pero medio incómodo, y este, cuando le metes la mordida, se deshace completamente. Justo aquí en la cultura gastronómica coreana, se utiliza mucho una pasta de chile, que se llama Gochujang, el Gochujang, es en el que se hace mucha de la comida picante, así como esta, y es una combinación muy picante, pero también dulce, digamos que es como para neutralizar, pero también para, generar como este balance, que en estas comidas cae perfecto. Este, me lo voy a acabar con todo gusto, porque, esta comidita como, para estar caminando y comiendo, y que te enchiles y que salives, es de la mejor. ¿Saben qué es lo bueno de esto? Que justo te ponen bastantita salsa, y cuando estás acá viendo, cómo se escurre todo, más ganas dan de morderle, de una vez, uno pensaría que a lo mejor, por esto, al ser arroz, no tendría casi nada de sabor, pero, tiene como este toque, y esta esencia necesaria, como, este perfume, que a lo mejor, cuando lo pruebas, dices, esto no sé qué es, pero ya que empiezas a dar mordida, y mordida, dices, claro que es arroz, aparte un arroz, pues muy característico de por acá, de hecho, el arroz, es tan, tan consumido por acá, tanto en su forma de arroz, al vapor, como en este tipo de presentación, de pastelito comprimido, que es parte esencial, de la dieta coreana, y como ya agarramos confianza, estoy sacando mis mejores frases, en coreano, aquí con la señora, que está siendo súper amable, en serio, es un amor de persona, pues le dije, écheme también, un maya kimbap, arroz, vegetales, alga, y párale de contar, servido en rollo, y acompañado, de una de las salsas, más adictivas, que podrás probar, este maya kimbap, también es una especialidad, de este mercado, este si ya lo he visto, pues en las calles de seúl, en algunos otros lugares, pero yo sé que empezó, como algo muy especial, en este mercado, son tres ingredientes, que de hecho, este que ven por acá, yo pensé que era, una hoja de jonjolí, pero aparentemente, ya nos dijeron, y nos corroboraron, que se llama hoja de perilla, que es una planta, que se utiliza mucho por acá, y esto es zanahoria, y lo de adentro, que se ve amarillo, es rábano encurtido, algo bien característico, del maya kimbap, que se acompaña, con justo sardinas, que tenemos por acá, y unos vegetales, y esto, que es el distintivo, distintivo, y por lo cual, se gana su apodo, vamos a remojarlo, y ahorita les explico, de qué va esta salsa, desde el primer momento, en que toca tu lengua, la salsa, puedes percibir, porque, a este le apodan, como el kimbap, de droga, el kimbap narcótico, porque es demasiado adictivo, es como una combinación, entre mostaza, con esta pasta, que también se pone, con el sushi, que es el wasabi, muy fuerte, que de hecho, te entra por la nariz, te libera las fosas, wow, este es de mis favoritos, bueno, ya ni sé qué decirle, que es de mis favoritos, si no, porque yo soy tan fanático, de la comida coreana, que todo me parece increíble, pero este, está como para poder botanear, en cualquier momento, a cualquier hora, y con quien sea, qué felicidad, qué hermoso momento, y aquí, mi carnalito Gordon Ramsay, lo aprueba al 100%, por algo, venimos aquí, con esta señora, que aparte, hace todo delicioso, esto es lo bueno, que se remoje todo, y aparte también, algo que no les comenté, pero se ve brilloso, porque tiene aceite de sésamo, las semillas de sésamo, esto que pensé que era sésamo, aquí, se ve evidentemente, que aman el sésamo, y yo también lo estoy amando, con o sin salsita, que tiene mostaza de guión, ya nos confirmaron, qué hermosura de lugar, qué hermosura de persona, y qué bien la estamos pasando, para ir aterrizando todo, ya comimos, ya masticamos, ahora que se venga, una papilla, hecha de frijoles dulces, y que cae perfecto, con el frío de la ciudad, como en cuerpo ardiente, y acompañada de bolas de arroz, glutinoso al gusto, esto lo escogimos, uno, porque se ve muy apetitoso, por lo menos en mi opinión, y ante mis ojos, y dos, porque causa un poquito de choque, con los cables en la cabeza, para alguien viniendo de, pues por lo menos de México, en donde el frijol, se come refrito, con cremita, y queso, pero acá, este es frijol dulce, es frijol rojo, y este si es la primera vez, que lo voy a probar, a ver si no nos quemamos la boca, porque hirviendo, vaya que está, ok, esto sabe totalmente distinta, como se me estaba poniendo, en la cabeza el sabor, wow, me lo imaginaba dulce, porque el frijol, usualmente aquí, cuando te ponen frijol rojo, es dulce, aquí en Corea del Sur, pero esto literal, sabe como unos frijolitos refritos, si con un sabor, un poco más, como decirlo, como menos sazonado, porque a mí, cuando me dicen frijoles refritos, frijoles negros, frijoles de ese estilo, se me viene a la cabeza, la hoja santa, como este tipo de sazón, con su salecita, pero este es como un sabor, más del frijol como tal, este no me lo esperaba, y creo que no les dije, pero el método de preparación, es bastante sencillo, es largo por lo que sé, dos ingredientes, solo lleva, que es el arroz, y el frijol rojo, que se deja, pues bastante tiempo de cocción, para que se logre, esta consistencia de papilla, y después se le pone el arroz, está bien interesante, y entiendo, porque se come bastante, pues en la época de frío, en la época de, diciembre, enero, febrero, que por acá, cae bastante nieve, y justo cuando, te dan algo así de caliente, creo que combina perfecto, wow, este me sorprendió bastante, y miren, esto que nos pusieron aquí, es el acompañamiento, es decir, vamos a probarlo, a ver si combina, con los frijoles, que yo me imagino, que tiene un sabor, bastante, como condimentado, para que combine, con esa neutralidad, que les digo, de los frijoles, para que tenga, aparte frescura, cada bocanada, que estás como, empezando a tener, después del bocado, de los frijoles, y esto es el repollo, pero en vez de tener, como esta parte picante, por el cual se conoce, al kimchi, este solo es alguna condimentación, con un poquito más de agua, y por eso se llama, kimchi de agua, que nos dijeron, que combina perfecto, con justo nuestra papilla, de frijol rojo, vamos a seguir comiendo, kimchi, y también un poquito, de la papilla, y yo creo que, unas dos cositas más, si nos entran, igual hay un postre por ahí, que le estoy echando ojitos, desde hace rato, aquí lo que quieren, es darnos de comer mucho, amigos, miren, justo nos están dando, el segundo, que es el, ah miren, justo para el señor X también, aquí la gente es súper amable, vamos a probar este, que es de calabaza, está súper rico, este sí, básicamente como es, la calabaza, es súper dulcecito, es como, el neutro, el que tenemos, como para algo, un poco más salado, entre comillas, y el que es un poco más dulce, y ya vieron, aquí no les mentimos, las personas están siendo súper amables, y pues eso también se agradece, para que en el video, todo se vea mucho más bonito, y tengamos como esta oportunidad, de invitarlos todavía más, aquí al mercado, y ya yendo a la última parte, algo de lo más especial, que tiene un sabor fuerte, pero vamos a degustar, un cangrejito, con salsa de soya, y que aparte, va crudo, para que se perciban mejor, las entrañas del crustáceo, en combinación del marinado, con receta secreta, de la casa, está muy interesante, como, tú escoges primero, el cangrejo, que tienen por ahí, marinándose todavía, en la salsa de soya, y después, como lo montan, unos toquecitos, por acá, de semilla de sésamo, y con eso tenemos, este es único, en su tipo, y sé que no se prepara mucho, por lo menos aquí, en el mercado, así que vamos a ponernos, el guantecito, que también nos dijeron, este tienes que comerlo, con guante, para que no te ensucies, y lentes, chido, lo que no saben, es que nosotros somos de México, y que allá, no nos importa mucho ensuciarnos, pero miren, para hacerle honor a la tradición, me voy a poner, el guante, se los muestro un poquito, y de aquí, hay que absorber todo, este no me lo esperaba, tampoco así, nunca había probado algo, de esta consistencia, y con este sabor, tengo el sabor, en la punta de la lengua, como para describirselos, pero no lo recuerdo, wow, este sí está súper mega único, aparte el color, está bien interesante, tanto por, el marinado, que agarra con la soya, como por todo lo que tiene, adentro del animal, wow, es de lo más interesante, que hemos probado, el día de hoy, está bien bien loco, aparte comérselo así, directamente desde el caparazón, también agrega, un toque súper único, con este estoy teniendo, una experiencia bien rara, y única camaradas, porque, soy sincero, no me gustó, pero como que algo, me está haciendo querer, morder y probar más, como para poder aclarar mis ideas, pero, así como que me haya gustado, no, realmente es más como el interés, y todo lo que está ocasionando en mi cabeza, que es lo que me está haciendo, querer entrarle y entrarle, pero, de que está bien único, está bien único, ahora entiendo, porque es como de las cosas más famosas, por lo menos en este pasillo, este que tenemos por acá, igual nos lo pusieron acá, como para probar, porque esto es algo único, de este lugar, pulpo picante, y nos hicieron el favor, de ponernoslo, y para que nosotros lo pruebemos también, este igual tiene gochujang, que es la salsa roja picante, un poco dulce también, que les había dicho, que utilizan en el topoqui, y este para que vean, si es lo mío, si es mi mole, texturas, un sabor que ya conozco, digamos, no a la perfección, pero que si asimilo, y a pesar de que está muy bueno, creo que el otro me sigue interesando más, wow, estoy como, muy volado de la cabeza, por el cangrejo que me acabo de comer, se sintieron muy intrigados, por cómo estaba reaccionando frente a la cámara, las personas que nos sirvieron el cangrejo, se acercaron y nos dijeron, mira, lo mejor, o lo que nosotros hacemos acá, es revolver un poco, de lo que tiene del arroz, con la salsa de soya, y ya cambió completamente la cosa, por eso es bueno siempre preguntar, y aventurarse a probar este tipo de cosas nuevas, porque a mí no se me había ocurrido, apretarle la pata, sacarle todo el relleno, la carne, y después revolverle, y así ya se me quita toda la idea, de lo que les había dicho, a lo mejor suena un poco contradictorio, pero ya sí, cambia totalmente el sabor, y sabe demasiado bien, ahora para finalizar, nos dieron un yakult, que justo es para que enjuaguemos todo, y vayamos por nuestro postrecito, vámonos, y creo que no hay mejor forma, de terminar este recorrido, que con un postrecito, con eso de que le estamos sentando ya, los postres, y para esto, que mejor que un hot dog, panqueque aplastado, frito, relleno, y hecho con que más, sino con masa de arroz, pero en este caso, arroz pegajoso, para que te quede más claro, que sigues en Corea, el hot dog es el postre indispensable, básico, y que se puede encontrar, en todas las calles de Corea del Sur, y vamos a hablar un poco, de la cultura de los postres, pues acá, no se acostumbra mucho, de hecho esto, podría ser como más, un antojo, de cualquier momento, que más que después de una comida, de hecho ellos acostumbran mucho, un café después de la comida, ese es como su postre, el hot dog básicamente, puede ir, relleno, tanto de azúcar, como de jarabe de azúcar, como de jarabe de mapre, en algunas otras ocasiones, puede tener frijol rojo, pero este específicamente, que pedimos, es uno de los más clásicos, que tiene su miel, por acá se puede ver, cuando lo abres por en medio, como está todo pegajoso, y es lo mero bueno, algo bien característico, de los hot dogs, es que te lo entregan, en este vasito doblado, como si fuera un taquito, pero obviamente, también lo podemos sacar, y de hecho lo voy a sacar, para que vean, es pesado, esto al ser masa de arroz, es bastante pesado, luego tiene todo el azúcar, hay unas cuantas calorías, por acá, que ni me quiero imaginar, pero miren, el tamaño es grande, el color es perfecto, y tienen los toques dorados, que nos encantan, ahora sí, a seguir comiendo, ahora sí, en su máximo esplendor, el hot dog, fuera del vasito, se puede ver perfecto, por acá, imagínense esto, en la noche, en las noches tan frías, que se pueden pasar, aquí en Seúl, cuando empieza a caer nieve, esto es la gloria, con un cafecito, ni se diga, qué buen recorrido, nos echamos, qué bueno la pasamos, y qué bueno que venimos temprano, también, porque vean, ya empieza a haber muchísimo movimiento, y con esto, terminamos felices, primer video, aquí en Seúl, en Corea del Sur, y vaya, que hay mucho que probar, estoy emocionadísimo, por lo que les vamos a mostrar, hay cosas, que nunca he probado, hay cosas, que ya probé, hay cosas, que están súper extremas, interesantes, y creo, que este mercado, es una pequeña muestra, de lo que se viene en el canal, así que, estén bien atentos, si tienen más recomendaciones, aquí en la ciudad de Seúl, de lugares que quieren que visitemos, a las personas que conocen, o si no, ponganos, oye, queremos que nos muestres tal cosa, por favor, en la parte de aquí abajo, en los comentarios, a mis redes sociales, y no se olviden, que es muy importante darle, me gusta, comentar, compartir, activar la campanita, y ahora sí, nos vemos en el próximo, de la garnacha, que apapacha, desde Corea del Sur, en su capital, como no, un dato, que puede salvarles la vida, mientras están acá, en Corea del Sur, bueno, creo que va a ser evidente, cuando estén comiendo, en cualquier lugar, pero aquí el agua, siempre es gratis, así que ustedes, sin miedo, agarren la botella, o en todo caso, cuando haya dispensado, les ponen agua, que por si lo necesitan, se dice mul, en coreano, y ahí tienen, para pasarse un poco la comida, y seguir buscando más, vámonos,